175 menores tutelados en la Comunidad Valenciana han sufrido abusos sexuales. Así lo corroboran informes del Síndic de Greuges. El defensor del Pueblo Autonómico detalla la lista de las víctimas entre 2020 y 2021. Entre ellos, siete casos de niños con menos de tres años. Las cifras de estos casos registrados demuestran que 127 estaban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar. La gran mayoría de las víctimas son de sexo femenino. Representan un 67,2%. Los datos han sido recopilados por el propio Servicio de Abusos en la Infancia y Adolescencia puesto en marcha por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la vicepresidenta Mónica Oltra. Por este motivo, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la dimisión de Mónica Oltra. Insistimos, Mónica Oltra debe dejar su responsabilidad al frente de la Consellería y sobre todo de la protección de la infancia, del sistema de protección de la infancia. Y nosotros insistimos, es el presidente Chimo Puig el responsable de que Mónica Oltra siga al frente de este departamento. El Partido Popular ha recordado que el síndic de Greuges ha denunciado el bloqueo en la investigación del caso de una menor que sufrió abusos por parte de un educador, que era la pareja en ese momento de la consellera Mónica Oltra, o que la Unión Europea ha admitido a trámite la denuncia del Partido Popular, así como que hay una petición de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Todo el mundo quiere saber lo que ha ocurrido, juzgados, defensores del pueblo, la Unión Europea, el defensor, el síndic de Greuges, menos el presidente de la Generalitat, que es ya el responsable de esta cuestión. Hemos vuelto a pedir una comisión de investigación, nos la han negado en las Cortes Valencianas dos veces al Partido Popular. Va a haber una tercera, va a haber una ausencia de querer saber lo que ha ocurrido, todo por tapar el puesto político de una vicepresidenta que no puede seguir ni un minuto más. El presidente Popular pide cuentas a Mónica Oltra, delegada de esta consellería, Yachimo Puig, como máximo responsable, y asegura que llegarán al fondo de este tema.